En primer lugar hay que explicar que dentro del ojo tenemos una lente que es el cristalino que es capaz de adaptarse y enfocar a diferentes distancias para que con la misma gradación podamos ver nítidamente. Esa capacidad se va perdiendo con los años en el proceso de envejecimiento y en torno a los 40-45 años empiezan a aparecer los síntomas de presbicia. Es la incapacidad de ver de forma nítida los objetos que tenemos más cercanos. Porque al igual que todo nuestro cuerpo, los ojos también envejecen y llamamos vista cansada a ese envejecimiento del ojo que realmente no es un cansancio, sería más un envejecimiento relacionado con la edad. Bueno, realmente no son lo mismo. Hay una confusión a nivel general de que la vista cansada es lo mismo que la fatiga ocular y que la presbicia. Vista cansada y presbicia sí que son lo mismo. Fatiga ocular estaría relacionado con el uso sostenido de nuestra visión en cualquier actividad. Típicamente, por ejemplo, con ordenador o con una lectura o con una televisión, en el momento que notamos que nuestros ojos pesan, que están cansados, que nos cuesta mantenerlos abiertos, eso sería más bien la definición de fatiga ocular. La fatiga ocular, en principio, con el simple descanso de los ojos debería de solucionarse, debería de mejorar. A veces podemos estirar alguna gota, lubricante, para facilitar ese descanso ocular y con eso debería ser suficiente. En el caso de la presbicia, la presbicia va a ser la cirugía. En este caso lo que hacemos es sustituir ese cristalino que ya está envejecido y que ya no cumple su función por un cristalino artificial que cumple las funciones de ese cristalino natural, permitiendo que la imagen la tengamos en tres focos distintos, lejano, intermedio y cercano. Es una operación que se realiza de forma ambulatoria. Ponemos unas gotas anestésicas para dormir el ojo y, en principio, tiene una recuperación visual bastante rápida. La cirugía es indolora. En el postoperatorio inmediato el paciente puede tener unas leves molestias, pero que generalmente se van solucionando con el paso de los primeros días o la primera semana.